Con todos los saludos ¿Tú quién eres? Soy su patrón En el medio de la selva un baile se realizó A todos los animales sin distensión se les invitó Un Oscar argentinero, el mes era un jaguar Una banda de zorrillos vino de lejos a amenizar Después de la medianoche, de pronto les dijo el león Cambiemos todos pareja para que empiece la diversión Cambiaron todos pareja, aquello fue un reventón La hormiga y el elefante bailaron y fueron la sensación El chango con la jirafa, la cebra con el caimán La niebre con el gorila, la burla orangután Estaba ya amaneciendo y no se quieren sentar De pronto grita el cotorro, el baile se va a acabar Por favor que no se acabe, de afuera suyo gritar Amigos, soy la tortuga y es que acabo de llegar Amigos, soy la tortuga y es que acabo de llegar Muévala, muévala, tortuga mija Bailamos de amor No ¿Por qué? Estoy chiquita ¿Estás chiquita? Sí Muévala, 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 muévala ¿Dónde está la señorita? Bailamos con la tortuga, el baile no se acabó Pero después de diez horas, todo el mundo se cansó Ahora sí que acaba el baile, la tortuga ya bailó Sin embargo la tortuga, ya fuera dijo que no Si me siguen presionando, ese baile no entro yo Si me siguen presionando, ese baile no entro yo ¡Burro! ¡Oh, burro! ¡Huela, güey! ¡Huela, perro! ¡Bron tiempo! Sí, chanchano ¡Andale pues se quedó! ¡Hay que...